hola a todos mis corazones mis náyades mis soles como están bienvenidos un día más a este canal vuestro a vuestra casa bueno vamos hoy vamos a ver si hoy nos dejan y digo nos dejan porque como estáis viendo la vela está muy agitada no sé si es que hay aquí bueno si lo sé estoy teniendo la sensación desde hace un ratito no mucho la verdad no mucho hay aquí personas especiales vuestras almas gemelas el más llama sobre todo el más llama bastante nerviosos incluso yo diría que tristes pero tristes con impotencia entonces vamos a ver por qué razón esto está así vamos a ver y vamos a ver qué es lo que tienen que transmitirnos más bien que tiene que transmitirte esta persona de tu interés especial para ti además y si me observáis bien las manos me tiemblan y esto no es mío lógicamente esto no es para mí es para vosotros voy a intentar serenarme un poquito vamos a respirar vamos a limpiar bueno el ambiente siempre lo limpio antes de sentarme a canalizar pero quería explicaros qué está pasando hoy desde hace un ratito vamos a ver de acuerdo yo necesito de tu parte que estés muy relajado muy relajada respirando no pienses por favor te lo pido en nada haya pasado lo que haya pasado de acuerdo coloca esa persona delante de ti o bien visualmente en tu mente o en una foto y sólo repite su nombre cada vez que yo tome un mazo de cartas y baraje bien vamos a intentar ver qué está pasando y sobre todo qué va a hacer qué va a pasar esto es un vídeo de amor personas especiales esa persona que te gusta amor de siempre llámalo como tú quieras pero también tengo secciones en las que los guías me dan información que no tienen nada que ver con el amor y si mucho con tu vida con tu día a día que yo no me perdería es decir si usted está aquí no pues por otra razón que no es el amor de pareja o el amor sentimental romántico vamos a decirlo así también se puede quedar porque probablemente tenga mensajes no es casualidad que haya llegado hasta aquí así que si está dispuesto a escuchar yo estoy dispuesta a explicarle todo lo que a mí los guías me digan para usted vamos a empezar lectura general colectiva sin nociones todos los signos todos los horóscopos todos los géneros todas las edades comenzamos y al final podrás hacer tu pregunta a la baraja española la que tú quieras del tema que tú quieras para que yo te pueda responder sí o no te voy a dar muchísimos datos con lo cual vas a saber si esta lectura es para ti o no también es verdad que cuando abro energías se me abren 234 no lo sé varias tienes que saber discernir cuál es para ti y la que no soltarla a veces esas tres o cuatro energías son para una sola persona son es la lectura completa para ti que es lo que yo trato de hacer pero está la vela muy agitada y me está poniendo nerviosa bueno vamos a seguir mis ángeles mis arcángeles qué es lo que está pasando con esta persona con este amor qué tiene que decir gracias repite por favor el nombre de tu amor de tu persona especial vamos a ver en qué vibración está que yo ya lo estoy viendo con la vela pero quiero asegurarme no es casualidad esto que tengo alrededor mía es una oscuridad como una especie de oscuridad, densidad en la que no veo nada no he sido capaz de verte no me permiten verte no sé qué me está pasando y estoy necesitando tu ayuda y no sé cómo pedírtela me siento atrapado atrapada sin saber dónde ir y no se lo puedo contar a nadie esto que yo siento por ti lo llevo en silencio estoy luchando por no sentir por no sentirte me estoy peleando conmigo mismo con mis emociones con ese yo que a ti no te gusta con ese yo que tú no quieres que yo sea pero no lo puedo evitar soy como soy sé que llevas mucho tiempo esperando la respuesta mía y que no te he dado ninguna señal sé que soy egoísta y hoy no voy a justificarme solo quiero que sepas cómo me encuentro a oscuras sin ti me están mostrando el camino están intentando darme buenos consejos y estoy teniendo sueños raros donde se me creo que se me desvelan cosas y apareces tú pero luego no lo sé interpretar no sé qué significan pero creo que me están queriendo decir algo de ti mi mundo literalmente estalló aquel día que tú me dijiste hasta aquí no voy a seguir estando ahí para ti en ese momento de pronto se me detuvo el corazón y no te detuve y ahí fue donde entendí cuánto te amaba cuánto te amo no, tú no te mereces que yo te tenga escondidas de nadie no te lo mereces no, no te lo mereces quizás sea mejor así pero qué hago con todo lo que siento estamos lejos aunque a veces eso lo pongo como una excusa porque si yo quisiera ya estaría ahí a tu lado pero es verdad que ahora mismo no puedo no, no es mentira sí puedo la verdad es que tengo miedo pero voy a hacer ese viaje voy a ir te veo brillar por encima de todas las demás de todos tú no te das cuenta pero cuando yo te veo se me dibuja una sonrisa sin darme cuenta tú crees que yo no te quiero ver que yo te odio no tienes ni idea de lo que yo siento ni idea eres mi amor eres mi vida entera y nunca te lo he dicho no sé si algún día me atreveré a decírtelo o volveré a perderte como la otra vez por callar cuando yo más perdido estaba apareces tú de la nada ahí como una estrella brillando me deslumbras te metes en mi sangre en mi mente ya no te vas nunca más yo trato de sacarte como si fueras un veneno cuando tú eres la única que me da la vida que mal lo he hecho todo y que tarde me he dado cuenta porque es tarde ¿verdad? es tarde vale 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 yo no pensaba hacer esto mucho menos usar tantísimas cartas de ocho zen pero ya sabes yo no propongo esto es como es y ya está estas energías o energía viene aquí a hablarte a decirte que no voy a decir una palabra que no corresponde que por su insensatez te ha perdido por callarse por no decirte a tiempo por perder la oportunidad por esta persona está mal está bastante mal y tú que ahí es donde yo creo que el mensaje es ese principalmente estás pensando que esta persona está por uvas está muy bien y es que no tiene nada que ver con lo que tú ves lo que te están mostrando ante los demás ante la sociedad porque mirad de verdad esto es así yo lo veo todos los santos días una persona puede mostrar ser la persona más feliz del mundo entero pero que lo puede mostrar y que la gente se lo cree y luego por dentro estar llevando una vida miserable llena de carencias de frustraciones de dolor es lamentable que nos pongamos estas caretas pues si lo es pero es así por favor te pido al menos aquí si preguntas por este amor no te creas pero ni la mitad de lo que ves no digo la mitad que digo la mitad ni un poquito de lo que ves porque a esta persona de algún modo o él mismo o ella misma se está forzando en hacerte poner una apariencia que no tiene o alguien o algo o sus circunstancias lo están forzando te lo aseguro por lo menos en esta lectura si esto te suena a ti esta lectura es totalmente para ti aún así el mensaje que te he dado sé que para muchísimas personas esto se trata de una relación en la que o no estáis juntos o es muy difícil o habéis terminado o hay distancia o hay un enfriamiento brutal no es para personas que están ahora mismo feliz de la vida no no lo es os lo digo desde ya porque si lo que vais buscando es preguntar por esa persona con la que estáis muy bien y no ha pasado nada yo creo que esta lectura no va a ser a menos que se me abra otra energía no va a ser aquí veo tiemblo y hay dolor y sobre todo hay nervios de no saber cómo tú vas a reaccionar y también nervios de lo he hecho todo mal y ahora ya no tengo oportunidad de dar marcha atrás eso es lo que he sentido vamos a ver vamos a sacar una de ahí y otra de ahí ambos oráculos son de energía pura sobre todo este así que por favor repite de nuevo su nombre tienes que decirme me dicen tú que estás viendo esto que en estos últimos días estás como un poco más torpe de lo habitual es decir a lo mejor dándote algún golpe teniendo pocos reflejos no sé si estás diciendo pero cómo es posible otra vez me he vuelto a golpear otra vez me he vuelto a le he vuelto a dar a la no sé a lo mejor al abrir una puerta de la cocina te das otra vez me he cortado otra vez me he quemado estás como con reflejos reflejos mal y eso es porque tu mente está en otro lugar aunque tú tratas de que esté en el ahora esta persona te desea muchísimo esta persona no puede soltarte esta persona está atada a ti quiero que veas esa cadena quiero que veas que tiene una careta en la mano y quiero que veas cómo se la quita se la va a quitar ante ti porque el deseo que tiene por ti la fuerza que tú como explico lo que estoy sintiendo no se puede poner en palabras la fuerza que tú le ha como tú enciendes a esta persona nadie lo ha hecho nunca esto te representa a ti esto es tu persona especial esta persona especial tuya además de que te está defendiendo fíjate la cara la pose del león además de que está por delante tratando de evitarte golpes y de que la gente te critique o haga algo en contra tuya además de eso eres como no te acerques no te acerques a mi amor porque te muerdo así es un deseo brutal es como si mira yo sé que esto no suena bonito pero es lo que me está transmitiendo y te lo tengo que decir como si tú fueras de su propiedad no de su propiedad no es que me dice es de es mía es mío es de mí es mía eso es lo que siento pero no mía en el sentido egoísta de no es de más nadie sino solo la quiero lo quiero para mí porque sé que ella o él me ama solo a mí no te acerques que te ya ves y tú le despiertas el fuego y el deseo más grande del mundo esto sí me están diciendo los guías para todo el mundo que veis esto un deseo brutal y un apego que tiene contigo que no no te va a soltar se va a quitar la careta eso sí te va a confesar una verdad pero no va a soltarte no 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 ni aunque estéis terminados ni alejados esta persona va a volver a aparecer como ha hecho otras veces aunque ahora esté en silencio esto no se acaba aquí no no y me dicen que lo vuelva a decir no se acaba aquí vamos a ver vuelve a repetir su nombre no tengas por favor ninguna expectativa de lo que voy a decirte no pienses como pensaría él o ella simplemente no pienses solo repite su nombre trato de poner la tele de entretenerme con las series que me gustan tú ya sabes cuáles son y miro la tele pero no la veo la escucho pero no la oigo veo hablar gente a mi alrededor y veo cómo mueven la boca pero no entiendo nada estoy ausente voy a irme me voy a ir me tengo que ir un tiempo no puedo soportar más donde vivo donde estoy no me no me tratan bien ni me trato bien necesito pensar irme lejos y me encantaría que te vinieras conmigo pero sé que eso no puede ser ahora estoy en un pozo estoy al límite estoy al borde de mis nervios y antes de cometer una tontería prefiero irme y dejar todo voy a retirarme un tiempo quizá esta persona se ha dejado de hablarte por un tiempo no te está enviando mensajes o ves que perdón su whatsapp no no está activo no le ves en línea no es que te haya bloqueado no a lo mejor para algunos sí porque necesita pensar pero para otros no es así para otros es que simplemente ha cerrado todas las redes o simplemente no quiere que le molesten porque no se encuentra bien hay alguien que también está muy pendiente de esta persona siento como si tuviera una sombra detrás para mí una sombra es la presencia de alguien que le está soplando la nuca todo el día como tratando de espiarle de vigilarle llámese lo que sea jefe hermano hermana mujer madre no lo sé hijo y no puede más y se va a ir te aviso que se marcha no lejos pero se va a ir de donde está a pensar y se va a ir solo si es que no lo ha hecho ya y va a cortar todas las redes sociales por un tiempo eso es lo que me están diciendo que va a ser no va a ser para todo el mundo claro que no pero para muchos de ustedes sí yo es que vamos a ver con estas dos cartas el oráculo solamente con estas dos silencio tristeza y pena yo ya te digo bien no está esta persona lo tienes no no está bien si te estás pensando yo lo he visto y está muy bien está muy feliz está es mentira es que una mentira es como un piano de grande vamos a ver vamos a ir a la lectura directamente vuelve a repetir su nombre me está repitiendo me ha repetido dos veces caiga quien caiga caiga además bajito así en este tono para que lo entendáis por si os suena esta forma de hablar de alguien caiga quien caiga caiga quien caiga así no sé a qué se refiere no lo sé tres medio le tiene mucho tu corte el destino el cambio está aquí estás a punto de ver a punto de ver manifestado el cambio que tanto has pedido en esta persona claro eso lleva su tiempo lleva su proceso y a lo mejor el cambio que tú has pedido conlleva un alejamiento para que esta persona pueda hacer ese cambio no es de un día para otro pero va a hacerlo la vida te dice ahora yo vamos a decirlo así los vientos van a empezar a soplar a tu favor todo lo que tú has pedido se te va a dar algo que se mueva a la rueda de la vida del destino y digámoslo así la brújula por fin marca tu norte el tuyo el de ti que me ves te va a llevar la vida donde tú quieres que te lleve donde quieres estar cada símbolo o animal ángel está leyendo tiene un libro quiero que lo veáis está a punto de girar el destino a tu favor pero piensa que la rueda de la fortuna siempre es darle una vuelta a la rueda del sansara del karma de la vida de lo que tú quieras y si tú estás aquí y esta persona aquí va a llegar a un punto en que os tengáis que unir pero que también os volváis a separar es una rueda infinita es como esta culebra la serpiente que se enrosca y no va a ninguna parte es decir no te puedes escapar de esto es un destino que está marcado es lo que te he dicho antes esta carta y esta son la misma ocho de copas esta persona se va a marchar y ahí es donde se empieza a generar este cambio pero se va a marchar no de tu lado no a ver en algunos casos que estéis juntos juntas sí puede ser que tenga que irse o se vaya mira es lo mejor que puede hacer así que déjale porque ahí es donde empieza todo a cambiar y a cambiar a tu favor déjale irse déjale déjale que piense déjale que se vaya porque mira lo que viene después para las personas que sois que estáis a tres o a cuatro incluso o a cuatro también que habéis estado ocultándose o a escondidas o que no sabe nadie de lo vuestro muy poca gente esto se va a dar esto va a ver la luz aquí hay alguien que va a hablar aquí hay alguien que va a hablar aquí hay alguien que está cansado cansada de callar y va a dictar su propia sentencia hablando de lo vuestro a ti te va a venir genial pero claro eso conlleva sus cosas yo te digo que hay alguien a punto si es que no te ha pasado ya está está a punto de pasarte que diga de lo vuestro que lo cuente y que a ti se te venga el mundo encima por un momento pero digas mira es mejor así sí efectivamente el que hable esta persona mira si tú tienes miedo porque alguien os ha visto porque siento que sí o salir o bajar de un coche o en algún lugar o saliendo de algún lugar lo que sea no te vayas a preocupar porque si esto tiene que explotar la bomba incluso aunque haya sido una amiga muy amiga tuya un amigo que sepa de lo vuestro y tú tienes miedo de que lo diga que lo diga es lo mejor que te puede pasar créeme porque es que a partir de que eso ocurre todo todo se comienza el cambio el desenlace esta persona se va se retira piensa luego regresa y que es lo que quiera el regreso nueve de oro diez de oro justicia eso también es un divorcio es la corte es el juez para empezar una vida contigo la persona va a venir diciéndote cuánto te necesita cuánto te ama y cuánto quiere darte no que tú le des darte porque siente que que te ha dado muy poco te ha dado migajas no sería la palabra aquí no que te ha dado lo que podía pero que lo que podía era muy poco estoy viendo todo el tiempo y yo no sé para quién es esto pero para quien sea que lo tome una mujer rubia 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 de pelo claro muy claro no sé si es teñida o es natural pero es rubia y esta mujer va a te va a meter en un lío desde narices cuidadito a ver digo cuidadito pero si es que al final va a ser mejor esta mujer rubia lo desencadena todo pero para bien para ti aunque el principio para ti sea un impacto quiero que lo tengas en cuenta hay una mujer rubia que se va a ir de la lengua de lo vuestro si tú me dices pues es que es mi marido igualmente se va a ir de la lengua de algo que no debiera contar esto es lo que me están diciendo es que yo no tengo ninguna duda de que te ama caballo de copas el mundo dos de copas haz de bastos es que no tengo ni una sola duda claro claro tiene miedo mira yo no sé para quién será esto tampoco pero tengo que decirlo este amor tuyo y no solo tú sino este amor también tiene un don especial quizá siente o sabe leer el tarot no sé o las cartas o las estrellas o simplemente tiene sueños premonitorios pero últimamente está como teniendo muchos sueños que no le están dejando descansar ni incluso de día porque sabe que va a ocurrir algo esta persona no tú aunque a ti también te ocurra y ha estado presintiendo que algo contigo y con él o con ella va a pasar por eso quiere irse y se va a ir repentinamente esté viviendo contigo o esté viviendo con su mujer o en otra casa se marcha cierra una puerta y se va un tiempo eso te lo tengo que avisar pero es para bien es para aclarar su vida sus ideas determinarla y venir con una decisión tomada si tú le has pedido que tome una decisión ya y no la tomó en su tiempo en el tiempo que le diste es ahora cuando se va a ir a tomarla si tú decides que le das la oportunidad perfecto si no es lo que puedo contarte es ahora no cuando tú se lo pediste abres con las ruedas cierras con el sol por mucho que esta persona te haya hecho esperar caballo de oros te haya mentido te haya esquivado esta persona ha pensado te está recordando ahora mismo pero es que te tiene taladrada de verdad tatuada tatuado en la sangre en el pensamiento yo te aseguro es que lo veo lo veo esta persona vuelve a por ti y sin ninguna duda con la luz del sol no con la luna es decir quiero que lo sepa el mundo entero no me importa nada vas a ver un cambio de este amor tuyo que tú vas a decir madre mía que habrá tomado que le han dado que ha pasado si claro el camino que te estoy trazando que te estoy explicando que va a vivir y que vas a vivir corto pronto y fácil no va a ser pero este es el resultado y yo no creo que esto tarde más de un mes déjenme ver el tiempo por favor déjenme ver un momento vamos a ver de aquí por favor ¿cuánto tiempo? vale falta para 11 11 días 11 semanas o día 11 daos cuenta 11 almas llamas que os decía al principio esto es una lectura para personas de amor un amor muy fuerte no un amor de bueno me gusta que también tengo muchas lecturas así muchas son importantes todas las relaciones pero esto va mucho más allá 11 días 11 semanas o el mes 11 también pudiera ser como muy tarde en noviembre pero voy a decirte que es vamos a ver una cosa déjenme ver algo déjenme ver algo 3 esos son meses 7 11 vale fecha límite límite para que esto ocurra como muy poco 11 días no son 11 horas esta vez no 11 días como muy muy poco como muy largo el día 3 de julio 3 del mes 7 de julio del año en que estás viendo este vídeo porque esta lectura es atemporal como todas te lo repito el día 3 de julio muy probablemente estés viendo en el reloj 11 y 11 sean las 11 de la mañana lo más probable cuando ese mensaje esa llamada o esta persona toca tu puerta o simplemente te dice estoy yendo ya lo he decidido prepara tus cosas algo así porque esto es no que esta persona se comunique se comunicará mucho antes el desenlace el que por fin esta persona se pone en marcha hacia ti aunque tenga un retiro aunque ahora mismo no te está dando ni la cara como muy tarde para las personas que están diciendo Sara mira esto se ha acabado cuando va a volver va a volver como muy tarde el día 3 de julio como muy pronto en 11 días hombre habrá quienes sean 11 horas depende de el poder de manifestación que cada uno tenga pero yo no me aventuro a deciros tanto esta vez no no porque están en naranja no están en no puedo decirte no no además no lo siento tampoco de que sois almas gemelas de eso no tengo ninguna duda dos de copas el sol seis de copas caballo de copas diez de oros esto se va a dar el mundo reina de copas es que es que no tengo ninguna duda es una lectura preciosa pero esta persona ahora mismo yo creo que empezaba con una canalización ¿verdad? no me acuerdo ahora bueno no importa a veces cuando me borran las cosas es que esto no es para mí no tengo por qué saberlo yo es para ti si ha sido así es lo que quería decirte y aún así sigue agitado sigue inquieto nervioso tenso esta persona cuando te hable tiene mucho más que decirte se le han quedado cosas por dentro que dice que te las tiene que decir a ti directamente y a ti te las va a decir si la llama de la vela va siendo así una curva te las tiene que decir a ti no me quiere no quiere usarme a mí no, 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 no dice que te lo tiene que decir a ti porque si no no lo vas a creer la vela me está diciendo muchas más cosas pero por el momento hasta ahí vamos a dejarlo porque si no la canalización se va a hacer eterna esta persona tiene muchas cosas que decirte mucho que hablar contigo y sin embargo probablemente te tenga incluso bloqueada bloqueado puede ser no me extrañaría quizá por miedo no lo sé vamos a mirar hoy caracoles porque me dijeron antes de sentarme que querían daros alguna información más de lo que viene a vuestra vida y si tienen algo más que decir sobre esta persona también te lo hago saber aquí es el momento en el que en este instante tú no piensas en esta persona porque si te van a hablar los caracoles de él o de ella déjalos que hablen por sí mismo si no es así déjame que los guías a través de mí te den la información que tú tienes que saber importantísima para este mes ¿de acuerdo? tómate tu tiempo y respira vamos a ver fuera cayó la Y vamos a ver esto uff wow lo primero que acabo de ver aquí hay alguien si tú estás trabajando en un sitio de entidad pública sobre todo hay un trepa o una trepa que no sé si no sé no te quiere pisar quiere pisar tu puesto te quiere te está calumniando está pretendiendo que te vayas te está empujando para irte o para que tú pidas un traslado o un cambio de sitio o para que te vayas para ocupar tu lugar ten cuidado con eso porque yo estoy para decir lo bueno y lo malo como tú te dejes esta persona te gana la partida ¿vale? cuidadito con esto aquí tienes una gran losa encima eso solamente tómalo por favor te lo pido si es para ti porque igual tú tienes una madre que es una santa que será lo más probable hay muchas madres muy buenas aquí porque lo siento pero esta mujer que veo aquí yo la siento como madre tuya bastante acaparadora intransigente y como que te requiere todo el tiempo y luego no te valora nada y esto lo llevas a modo losa ¿por qué? porque estás haciendo las cosas un poquito regular a lo mejor te has dado tanto o crees que debes tanto le debes tanto claro que le debes la vida por supuesto pero ayúdala pero no seas no vivas su vida me expliqué no te hagas cargo de todo porque te puede llegar también a hundir y a no llegar incluso al amor de tu vida te lo aviso también porque lo veo en los caracoles hay otra cosa importante vas a recibir como una especie de diploma título que llevas mucho tiempo esperando y te va a dar muchísima alegría lo recibes en papel impreso probablemente a casa pero es algo que a lo mejor has hecho por internet algún tipo de estudio carrera o título diplomatura de algo y estoy viendo que estás barajando la posibilidad de cambiar de coche dar el tuyo comprar uno aunque sea de segunda mano pero bastante mejor bastante nuevo antes que arreglar el que tienes porque te va a salir más caro arreglarlo que comprarte uno yo veo un coche nuevo lo veo precioso es grande incluso más grande de lo que imaginabas y vas a vas a alucinar porque te va a encantar este coche que te compras es alto es un coche alto es claro color plata mostaza plateado perdón mostaza dorado blanco blanco marfil más o menos de ese es claro no es un coche oscuro y me dicen que por fin apruebas algo que llevas mucho tiempo esperando vale mira ten mucho cuidado si tú eres de los que van en carretera en autovía por la razón que sea porque la tienes que tomar un trozo de autovía para ir y volver de un trabajo o de algún lugar van a hacer autostop me dicen si normalmente te sueles parar esta vez no te pares esta vez no esta vez significa la próxima vez que veas alguien que hace autostop da igual si es hombre o es mujer si es uno son dos son tres da lo mismo esta vez es decir la próxima vez que veas algún autostopista no te pares yo te transmito tal cual veo bien vale vamos a ver uniones hay entre Q D y C de casa también entre V e I latina es decir puedo decirte Victoria Israel o Ismael o Víctor Isabel una cosa así separaciones que lleváis mucho tiempo separados U y S no va a ser la vuelta pronto esa es aquí la veo más bien en julio cuando es la fecha que te he dado pero la U y la S volverán a unirse más o menos en julio y ustedes creían que esto no podía ser no no hay ninguna más os digo iniciales nos la acerco para terminar S Y que cayó Q otra Q V D otra Q I latina D se repetía así C W M otra D K K otra K J otra S otra Y R otra Q y U bien vamos a ver qué nos dicen estas letras U cabalgar custodia cargos sistema inclinación matemáticas paraguayo rodeo úrsula Ulises Israel Sandra esquí viaje mujer mentor vidrios camión azulejo dinero borroso circo dunas estanque caricia espejos puertas tokyo vino oscuridad caída juez juez ajedrez izquierda suelo misterio música y vuelven a repetir mi camión hasta ahora hasta aquí sé que no las veis por eso últimamente uso más las otras grandes pero no os preocupéis esas son las que tenéis que recibir si no le encontráis el sentido es normal es solamente anótenlas como yo siempre os digo y un poquito más adelante no creo que tarde mucho sabréis el por qué son pistas son pistas señales que los días os dan para qué para que las tengáis en cuenta ejemplos si yo yo no me hacen ver los días en una palabra la palabra helado sabes que cuando estés comiendo un helado veas una heladería lo veas dibujado algo va a pasar son como detalles de una escena que tú vas a vivir fragmentos de escenas donde ahí me ponen cosas lugares actos hechos como viaje como coche como barandilla como dependiendo de la de la palabra que te digan ahí para que estés alerta de esas pequeñas cosas son como las señales como las plumas que te encuentras por la calle que tú dices son ángeles que están conmigo como los pájaros que a lo mejor si hay una bandada de pájaros de pronto que se levanta volando delante de ti a mí me está pasando ahora últimamente mucho y me quedo totalmente inmovilizada porque digo madre mía parece que me están todos a la vez delante hacia arriba no sé qué significa eso honestamente pero son señales los pájaros suelen ser señales de noticias importantes y que estás esperando bueno pues así con todo lo demás cualquier cosa de palabras que yo te estoy diciendo aquí son señales para que las tengas presentes no son tontería lo que digo con las palabras son muy importantes bien bueno vamos a continuar voy a deciros algunos signos esto no significa que si no sale tu signo o el de tu amor esto no sea para ti para nada esto solamente es ver que signos hablan más fuertemente aquí solamente es eso cayó escorpio no me extraña nada 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 escorpio son unas personas muy altamente sensibles mucho muchísimo con un corazón gigante pero a veces la forma de ser de ser de los escorpios es un poquitín retorcida sin embargo son muy muy nobles capricornio doble capricornio arriba capricornio y sale en la lectura capricornio aries cáncer leo acuario y sagitario yo creo que tenemos todo agua tierra fuego y aire si está todo cualquier elemento puede ser vale tengan presente que aquí hay un doble capricornio escorpio aries cáncer leo y acuario un poquito de sagitario y un bastante de capricornio en esta lectura ahora si corazón es el momento donde haces una pregunta a la baraja española yo te puedo responder si no por qué o si tal vez o no depende te van a contestar en función a como tú realices la pregunta si la haces recta corta y contundente y además con afirmación es decir esta persona está solo conmigo o por ejemplo este hijo mío o esta hija mía va a hacer las cosas bien no a mi manera bien porque a lo mejor no es a tu manera pero las hace bien en función para todos al final algo así siempre las preguntas en modo positivo observa por favor el punto central de la carta cuando la tengas coloca la palma de tu mano izquierda y pronúnciala si puedes en voz alta sino para ti y no te olvides de leer el cartel no tengo ninguna red social donde quiera que tú veas mis vídeos que no sea yo tú esta plataforma tengo dos canales en youtube nada más por ahí es por donde únicamente me podéis comentar únicamente para pedir consulta está el correo que es naya de sol 11 11 arroba gmail.com les pido por favor usen ese correo solamente para pedir lecturas no se va a contestar a otra cosa pero no porque no se quiera no es que no no hay tiempo corazones yo comprendo que tenéis mucho que contar para eso están los comentarios en los correos úsenlos solamente para pedir consulta si es que os interesa si no es así igualmente yo sé todo el cariño que ustedes me tienen yo también a vosotros igualmente yo sé toda la gente que me está usurpando también lo sé pero bueno ya está aquí esto y ya lo saben no tengo ninguna red social eso es todo vamos a ver esto es un sí o es un no a ver has preguntado por un hombre de pelo más bien claro que oscuro mayor de 30 años que no está nada mal de dinero que le tienes continuamente en tu pensamiento y este hombre me están avisando que te va a hacer derramar lágrimas de alegría por algo puede ser algún jefe puede ser un amor no lo sé un padre que te concede algo que te da algo no lo sé no es que sea rubio no es más bien claro que oscuro castaño claro un castaño no es moreno del todo ni de piel ni de pelo me dicen que en el presente alguien te acecha está pendiente de ti y no para buenas cosas te vigilan ¿sí o no? tiempo siete bastos al corte para que yo sé que no os estoy haciendo los tutoriales de baraja española pero os voy indicando todo lo que me voy acordando para deciros si cortáis si hacéis una pregunta a la baraja española y me cortáis quitando los ochos los nueve y los diez solamente como yo las uso hasta el siete y a continuación las otras si cortáis por el siete de bastos es tiempo no sé si es que hace mucho tiempo de lo que has preguntado o espera y tiempo ¿vale? no paciencia tiempo junto a una figura de la corte en este caso una sota aunque esto es vigilancia esto es alguien que no tiene buenas intenciones también significaría conversaciones vas a hablar unas palabras más bien altas que bajas con alguien desafiante y la vas a poner en su sitio ¿lo ves? sí esto es vas a tener una conversación bastante acalorada con alguien esto es un sí cuatro haces uno dos tres cuatro sí absolutamente a todo incluso aunque tú ya esto lo veías perdido o lo creías perdido has preguntado de algo del pasado ¿verdad? o algo que llevas mucho tiempo esperando que tú creías perdido quizá un embarazo quizá no te quedabas embarazada quizá perdiste un hijo perdido de verdad es decir no sé a lo mejor lo tuviste y no supiste nunca más de él le vas a encontrar le vas a encontrar te lo aseguro además me lo están diciendo repítelo Sara porque va a encontrar a su hijo bueno pues te lo digo vas a encontrar a tu hijo tenga la edad que tenga ¿bien? muy pronto ¿eh? esto sí sí a todo sí al dinero sí a esa persona del pasado sí a una vuelta sí a una casa sí a poner en su lugar a alguien que te está amargando la existencia sí a superar todos los obstáculos esto para mí estas te puedo decir esta cruz es superación de obstáculos con la palabra no con las malas con la palabra vamos a seguir tres cuatro cinco seis y siete aquí hay un océano un mar te vas a ir unos días a la playa ¿cierto? si no lo tienes previsto te vas a ir a la playa o te vas a ir cerca del mar yo te veo los pies de la arena yo veo playa veo mar hay alguien muy lejos que viene a hacerte una visita o para quedarse un tiempo quizá todo la estación en la que estáis entrando en vuestro país tienes el ya ya en puertas muy pronto me están diciendo entre las tres las cuatro de la tarde una llamada que llevas mucho tiempo esperando hoy y un regalo esto sí además está en medio sabéis me vaya donde me vaya te va a colindar con las de oros está en medio todas me llevan a la victoria sí total muchísimas felicidades pero sí para bien éxito victoria total y triunfal me alegro infinitamente por ti corazón mío yo te mando un abrazo gigante mil bendiciones y hasta muy muy pronto chau